Este fin de semana estará lleno de actividad deportiva para que disfrutes de la disciplina que más te guste con tu familia. MBM Deportes te trae estas recomendaciones. El sábado en punto de las 7 de la mañana comenzará con el juego de pelota mixteca del Valle en el pasajuego de cinco señores Huapco. Más tarde comenzará el campeonato de la Galaguetza de natación que se realizará en la acuática Robles Ríos a las 14 horas. Por la tarde noche se jugará el torneo de la Galaguetza de squash en el Centro de Recreación y Acondicionamiento Deportivo Veneziano Carranza en punto de las 18 horas. Para el domingo en punto de las 9 de la mañana se correrá la tradicional ciclista de lunes del cerro, organizada por la sesión de ciclismo recreativo y competitivo del estado de Oaxaca y avalada por la Federación de Ciclismo. La competencia tendrá como salida y meta el Cerro del Fotín y pasar por las principales calles de la ciudad. Más tarde se realizará el 27º torneo estatal de pelota mixteca que se podrá apreciar en el pasajuegos del Tecnológico a las 11 de la mañana. Para terminar la jornada deportiva estará el torneo estatal de tenis del lunes del cerro 2016 el cual será en el Deportivo Oaxaca a las 14 horas. Para MBM Deportes, Jair Toledón.